Según informa Socialité, Aida Nizar habría estado estafando a sus clientes mediante su empresa de reformas. Al parecer, se ha descubierto que las fotografías que utilizaba en las redes sociales para promocionarse no correspondían a trabajos realizados por ella. Aida Nizar en GH VIP 5 comparando las fotografías de las supuestas reformas, el formato de la fábrica de la tele ha descubierto que las que utiliza para comparar el antes y el después no corresponden al mismo trabajo, ya que la empresaria ni siquiera se habría molestado en hacer que coincidan. Aida Nizar Contacto con la empresa por teléfono, al que contestó su madre María Ángeles Delgado. Cuando le preguntaron sobre las fotografías por primera vez, se cortó la conversación. El redactor volvió a insistir, a lo que Delgado reafirmaba la propiedad de las imágenes que había en las redes sociales. Una reforma es una reforma, que más da que sea un salón, que sea una casa entera o un edificio, añadía, explicando que se dedicaban a todo tipo de obras. Gracias. 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 Gracias.